¿Qué tal amigos? Estamos de regreso. En esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio que venimos desarrollando. Repito, vamos a continuar con la transmisión, vamos a retomar el ejercicio que ya viene creando Manuel. En este momento vamos a aprender a utilizar una plataforma que se llama GitCop, que quizás muchos de ustedes ya la conocen. Es una plataforma para compartir código, digamos, es parte del proceso que conocen como Social Coding. Entonces, en WebCleaned MX, como nos preocupamos mucho por la calidad del software, una de las fases más importantes es la parte de mantener el código en orden, es decir, tener un control de eso. Y al tener un control de eso me estoy refiriendo a manejar un controlador de versiones, por supuesto. Hay muchos controladores de versiones por ahí afuera, en particular nosotros, desde que aprendimos Git, nos ha encantado y es el que utilizamos actualmente como plataforma completa para nuestros repositorios de código para todos los proyectos. Hay otros que también son gratuitos, que ya son antiguos, como CBS, por ejemplo, que era una versión muy arcaica, de un controlador de versiones concurrente. Está SBN, todavía se sigue utilizando bastante SBN, pero no hay en nuestro caso. No mucho, realmente no nos gustó tanto su lógica. Cuando nació Git, Git nació del mismo equipo que creó, bueno, más bien, el creador de Linux, Linux Torvalds, fue quien creó esta maravillosa herramienta para mantener el código, que es Git. Él hizo equipo, por supuesto. Cuenta la leyenda que todo el core lo crearon en dos semanas, quién sabe si será cierto, ¿verdad? Pero es una genialidad. A partir de eso se empezaron a generar muchas plataformas, como en este caso GitHub. Hay otra plataforma que es Bitbucket y hay una plataforma empresarial de la misma empresa que hace Bitbucket, que, bueno, por cuestiones de licenciamiento no vamos a decir su nombre, pero la encontrarán fácilmente si la buscan. Entonces, GitHub. En GitHub ustedes pueden compartir código. Digo, particularmente en día de hoy ustedes tienen el código del repositorio que estamos manejando, que es Drupal desde cero y tiene el año, ¿no? 2015. Entonces, la URL para poder ingresar es github.com diagonal webtrainingmx. Muy bien, entonces estamos platicando sobre GitHub. En GitHub ustedes van a encontrar este repositorio que se llama Drupal desde cero, 2015. Si ustedes ingresan a ese repositorio van a encontrar varias carpetas, ¿no? Por ejemplo, una que dice base de datos, que es la base de datos que acaba de crear Manuel hace unos momentitos. Esta base de datos, pues, es una base de datos, en este caso MySQL. Esa versión no importa, el código es estándar, lo pueden ejecutar en una versión 4 incluso. Lo más interesante de todo esto es que GitHub nos permite compartir código por equipos. Entonces, vamos a ver las diapositivas del curso, también las tienen ahí, y por supuesto tienen el código que Manuel acaba de generar. En este Readme MD lo que ustedes tienen son las instrucciones de cómo pueden descargar este repositorio, que puede ser bajándolo desde este botón, como un formato zip, comprimido. O bien, lo que vamos a hacer en estos momentos es clonarlo, que es mucho más elegante y mucho más útil. Porque si ustedes clonan este repositorio, queda automáticamente enlazado. Es decir, si nosotros hacemos una actualización de este repositorio, ustedes pueden simplemente con un comando git pull obtener todas las actualizaciones y todo lo que este repositorio tiene como nuevo. Eso quiere decir que podemos colaborar incluso. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una mejora a este proyecto, simplemente nos envían una pull request, nosotros la revisamos y automáticamente la introducimos en nuestro repositorio. Bueno, entonces vamos a proceder a esto. Voy a descargar este código para, digamos, mostrarles a ustedes cuál sería el procedimiento que les gustaría si quisieran descargar y dejar enlazado a este repositorio. Repito, no es importante que lo hagan en este momento, pero sí es muy recomendable que al menos aprendan un controlador de versiones. Por ejemplo, git. En este caso, el que vamos a recomendar definitivamente va a ser ese. No hay más. Otra cosa muy importante también que hay que recalcar es que git como repositorio no tienen que pagar nada. GitHub, si utilizan para proyectos open source o proyectos públicos, como en este caso, tampoco tienen que pagar nada. El único caso donde ustedes aportan cierta cantidad a esa empresa es cuando ustedes quieren hacer repositorios privados. Ok, entonces, aclarado eso, vamos a comenzar. Miren, tengo acá, lo voy a hacer de modo consola. Por favor, si alguien tiene alguna duda, recuerden que tenemos al final una sección de preguntas y respuestas. Estoy en estos momentos en mi carpeta raíz de mi servidor. Y recuerden que tengo acá, tengo AMS, estoy sobre una máquina Mac, pero bueno, igual funciona para Linux y lo mismo funciona para Windows. En Windows pueden utilizar la consola nativa, o si no, pueden simplemente descargar el zip y quitarse de estos problemas. No se preocupen, en el mes de mayo tenemos un curso completo de git para que ustedes aprendan realmente con fundamento todo lo que vamos a ver aquí de forma rápida y puedan aplicarlo en todos sus proyectos. Ok, entonces, según las instrucciones que dejamos acá en el repositorio de GitHub, dice que podemos descargar el zip o bien ejecutar este comando, ¿no? Git clone. El git clone lo que nos hace es obtener todo el código fuente desde este repositorio y dejarnos en nuestra máquina. Git clone. Pegamos la ruta del repositorio. Noten que es con la extensión .git. Si lo descargo por HTTPS, o también lo puedo descargar por SSH. Al parecer ya lo había descargado. Ah, claro, yo lo enlacé. A ver, un segundo. En este caso ya viste que tengo una carpeta que se llama así. Entonces, simplemente la voy a eliminar, ¿no? La eliminamos. Listo. Y volvemos a ejecutar el comando git clone. Entonces, en este momento estoy conectándome a GitHub y obtuve todo el repositorio. Quiere decir que en este momento, si yo hago un... Si yo ingreso a este directorio, miren, ya tengo aquí la base de datos, las diapositivas y tengo el código de Drupal. Todo listo para que comience. Entonces, como aquí tengo la base de datos, pues es lo primero que debo empezar a hacer, ¿no? Eso hace rato ustedes ya lo hicieron. Ya lo tienen configurado en su máquina, así que simplemente voy a imitar lo mismo. Según las instrucciones, la base de datos debe llamarse... Recuerden que toda esta configuración, aunque no se las hemos mencionado porque eso es un aspecto técnico. Es un aspecto técnico que en su momento veremos con calma. Toda esta configuración está guardada en un archivo que se llama Settings. Entonces, en Drupal, tienen ustedes el archivo de configuración. Ok, entonces vamos a ir a nuestro PHP Myadmin para crear nuestra base de datos. Recuerden que aquí yo puedo tener otra versión más nueva, no importa. La base de datos la vamos a llamar igual, Drupal 0. Entonces, crear nueva base de datos la creamos sin problema. Ya tengo aquí mi base de datos. Vamos a crearle su usuario. Entonces, recuerden, nuevo usuario y simplemente los datos que ya tienen simplemente son los mismos, ¿no? Es el usuario este. Como host es local y como password es el mismo. Y recuerden que vamos a otorgar todos los privilegios sobre la base de datos Drupal 0. Ok, entonces, listo. Tenemos nuestra base de datos. Entonces, recuerden que si accedo a localhost, diagonal, la ruta de mi proyecto, que en este caso yo la puse en otra carpeta. Pueden ustedes tenerla en cualquiera. Manuel la tenía en otra, no hay problema. Eso es lo de menos. Lo que debemos comprender es que a partir del www para adelante es el nombre de mi host, ¿no? Entonces, nombre de mi sitio, perdón. Aquí, entonces, en este caso aquí está Drupal. Me está pidiendo la instalación completa otra vez, claro, porque no encuentra base de datos, ¿no? Esta base de datos está vacía. Entonces, vamos a cargar el script de base de datos. Tienen aquí la opción de importación. Vamos a estar cargándome el configurador traveston. En este caso, vamos a buscar la base de datos. Donde la hayan descargado. En mi caso es en el editor de Mac. En el editor de Mac. En mi caso es AMPS. Recuerden que tenemos la carpeta scriptw, que es como que la carpeta raíz de nuestros proyectos. Tenemos aquí el Drupal desde cero. Y finalmente la base de datos, ¿no? Esa que sea en SQL. Simplemente la cargamos. Correcto. Entonces, está cargándose. Y listo, miren. Aquí tenemos absolutamente todas las tablas que Drupal necesita. Sí son algunas tablas. De hecho, a ver, vamos a ver cuántas son. Son, digamos, todas las carpetas en ese como tal para funcionar, ¿no? Son algunas. Mientras, han hecho esto hasta este momento. Configuraron un usuario, una contraseña. Por supuesto, una base de datos. Y nada más. Ahora, aquí hay algo importantísimo que debo explicar cómo está funcionando esta conexión, digamos. En este caso, estamos hablando de un servidor web. El servidor web que estamos utilizando se llama Apache. Aunque nosotros al instalar AMPS, o al instalar SAM, o al instalar WAM, o al instalar Approach Redactor, cualquiera de ellos, no nos dicen qué servidor web estamos usando. Pero por dentro, lo que está pasando es que nos está instalando en nuestra máquina un servidor de desarrollo local. Y ese servidor de desarrollo local se llama Apache. Si ustedes buscan Apache, es un servidor web. Que, por supuesto, se puede configurar completamente a mano. Es este. Por supuesto, es una fundación. Se puede instalar completamente a mano, de hecho, en los servidores de producción. O sea, en un servidor real. Por ejemplo, ya hablando de en serie de trabajo. En este caso, por ejemplo, en un servidor Centros, en un servidor Redford, si son Linux. En un servidor de este estilo. Generalmente, vamos a instalar los metapaquetes no de esta forma. O sea, no con instaladores de siguiente, de siguiente, porque generan cosas por defecto que no ocupamos. Lo que se hace en un servidor real es instalar paquete por paquete. Es decir, instalamos por separado Apache. Instalamos por separado el gestor de base de datos, que es MediaSQL. Instalamos por separado el... Bueno, el liderazgo de PHP, ¿verdad? Ya que estamos claros que estamos utilizando un servidor web, debemos comprender para qué sirve ese servidor web. Todo empieza cuando, por ejemplo, nuestro usuario abre la página webtraining.mx. Entonces, voy a abrirla solamente para simular. Cuando yo te creo acá y le pico un Enter, en ese momento se disparan demasiadas acciones, pero yo no las veo, por supuesto. Lo que está pasando es que, como cliente, yo me estoy conectando a Internet. Claro que por aquí en Internet hubo unos pasos intermedios, como mi configuración de red, la configuración de servidores de nombres de dominio o DNS, que son los que resuelven, por ejemplo, webtraining.mx a una dirección IP, una dirección real, una dirección física, que llamamos, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, se envía una petición, ¿no? Y en algún lado nuestro servidor está almacenando un CMS, un CMOR, unas aplicaciones o unos servicios. En este caso, nosotros tenemos un CMS en nuestro servidor, ¿verdad? En el servidor de webtraining tenemos un CMS que es Groupon. Cuando se llega a este servidor, por supuesto, deben haber ciertas bases de datos. Y no solamente un servidor de bases de datos, puede haber muchos. Aquí los llamamos fuentes de datos, ¿no? De data sources. Estas data sources generalmente contienen toda la configuración. En el caso de Drupal, este data source equivale a lo que ustedes crearon en PHP MyAdmin. Esta base de datos, Drupal 0, con absolutamente todas estas tablas, es lo que se considera la fuente de datos de Drupal. Y es indispensable para que pueda funcionar. Así es como está funcionando en este momento. Ok. Entonces, tenemos esta parte. Digámosme con el internet. Voy a mi servidor web. Esa es una parte importantísima. Puede ser que también aquí esté combinado un servidor de aplicaciones. Consulto mis datos, por ejemplo, mis noticias, mis eventos. Y regreso una respuesta. Por eso esta finita que va a dar a que se dice Response. Esa respuesta, evidentemente, toda esta comunicación se hace mediante protocolo HTTP. Y ese protocolo tiene ciertas especificaciones y estrategias para que los entiendan los navegadores. Que iremos en los demás cursos profundizando en estas características técnicas para que ustedes comprendan realmente cómo funciona el internet. Y cómo por dentro podemos programar muchas cosas y personalizarlas. Una vez que el cliente tiene la respuesta, pues el navegador la despliega. Todo esto se hizo por el puerto 80. El puerto 80 es el por defecto que tenemos para comunicación con los servidores que entienden el protocolo HTTP. Entonces, eso es lo que está pasando con algo tan simple que es teclear una dirección. Realmente estamos yendo a muchos lados. En este caso fuimos a servidores, a bases de datos y nos regresó datos. Bueno, cuando ustedes instalan AMS, les instalan un entorno como este que está en este cuadrito gris. Es decir, les instala un servidor web, que en este caso es Apache. Les instala un servidor de bases de datos, que es MySQL o MySQL, como quieran llamarle. Y les instala también un intrapet PHP para que, por supuesto, funcione Drupal. Así es como funciona AMS. En un entorno de producción, recuerden, eso nunca se hace. En un entorno de producción realmente se configuran las cosas a mano completamente para que tengamos control absoluto de cada aspecto del servidor. Control absoluto de cada aspecto del servidor. Eso es bien importante. Así es como funciona. Les recuerdo, tenemos el hashtag WebTrainionNX. Si tienen alguna duda, al final tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Entendido eso, ya tenemos el Settings en línea. Vamos a seguir configurando nuestro Drupal. Entonces, aquí ya debiera existir en esta carpeta otro archivo de Settings. Lo acabamos de subir, entonces vamos a ver si es cierto. Aquí hay uno que se llama Manual Settings, ¿no? Y en particular, aquí vamos a explorar de forma rápida qué es lo que cambió realmente. Y lo que cambió es que hay una conexión a base de datos. Miren, aquí hay una conexión a base de datos que es la por defecto. Y esta conexión tiene, pues obviamente, el nombre de la base de datos, que es la que acabamos de crear, Drupal 0. Tiene el nombre de usuario, Drupal 0. Y el password, que es el mismo, Drupal 0. El host es un host local. Si fuera un host remoto, aquí podríamos configurar un IP diferente. Y obviamente, el driver que queremos usar es el que tenemos instalado. Es el de ManSQL, que es el que instaló AMS, OXAM o WAMM que tenemos instalado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este momento vamos a ir a mi consola otra vez. Y como ya tenemos el Settings correcto, que ya sabía que faltaba, pues ya no debería haber problema, ¿verdad? Y entonces, a ver, un segundo. Vamos a abrir Altern. Y listo, entonces, miren. Como en este caso, Manuel ya subió los cambios, voy a regresarme a la raíz de mi repositorio. Ahí está la raíz de mi repositorio. Drupal 0.2015. Y miren, como yo he listado la actualización, entonces simplemente hago una operación de descarga de recursos. Es decir, ejecuto un Git Pool. Capito, no tienen que saber Git. Esto es solamente complementario. Y bueno, en este momento vemos que se bajó un archivo que es manualsettings.php, que es el que me interesa. Y lo voy a editar, de hecho, a que sea su nombre diferente. Es decir, voy a renombrar este. Y lo voy a llamar simplemente settings.php, que es como debe llamarse. ¿Listo? Entonces, si exploramos ese directorio, sites. El directorio es sites. Drupal. Bien, aquí ya está. Settings.php. Este es el archivo que Drupal va a buscar para que sepa si ya está configurado o no. Entonces, vamos a ir aquí a diagonal Drupal. Y bueno, ya tengo aquí mi Drupal. Pero bueno, falta que le configure aquí el virtual host. Entonces, ahora vamos a... Ah, perdón, a... Drupal host. Amps. Vamos a configurar un dominio. Bueno, aquí no aparece ahorita el dominio. Ya tengo algunos por ahí. No sé si se preocupan por eso. Vamos a configurar el dominio que se llama Drupal 0. Y vamos a activarle la ruta en donde la va a tomar. Entonces, quedamos que la ruta es... Drupal. Esa es la ruta. La ruta de nuestro repositorio. La copiamos. Y agregamos este dominio. Que nos pide la autenticación para el gasto de dominio. Y listo. Ok. Vamos a configurar el dominio. Vamos a ver si ya quedó configurado. Solamente para confirmar. Debería existir aquí una ruta con Drupal 0. Correcto. Entonces, vamos a ver Drupal 0. En lugar de distribuir toda la URL que... Aquí ya estaba. Drupal 0. El usuario es admin y la condición es admin. Perfecto. Ok. Aquí tengo un problema con el tema únicamente. Ahorita le voy a instalar otro tema. A ver. Vamos a activar otro de los que vienen ya por defecto. Por ejemplo, este. Vamos a habilitar el enlace. Drupal. Y... Lo vamos a tener como por defecto. Ok. Y listo. Ya está otra vez listo. Tengo un problema por ahí con la configuración del tema. Y ya queda. Miren. Tengo exactamente la misma configuración que hace unos 5 minutos, 10 minutos que mi manual. Tengo algún problema ahí por el settings que no estaba en el repositorio, pero ya está ahí. Horta actualizó esa. Para que sea con settings.php, para que ya nada más puedan, digamos, tenerlo listo, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos exactamente la misma configuración. Entonces es momento de continuar. Habíamos platicado que una de las grandes fortalezas de Drupal son los tipos personalizados de contenido. Entonces, esos tipos personalizados de contenido equivalen a algo que se conoce como Construcution Kit. En este caso, por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ir a Estructura. Vamos a entrar a Content Types. Otra vez repito. Vamos a ir a Estructura. Vamos a entrar a Content Types. Es decir, tipos de contenido. Y por ejemplo, aquí ya tenemos dos tipos de contenido básico. El tipo de contenido básico, que es un artículo y una página básica, que sería como, por ejemplo, para poner una página de información estática, ¿no? Que casi no va a cambiar. Para eso está pensado el basic page. Pero es nada más. Eso quiere decir que Drupal no tiene nada realmente cuando tú lo instalas. Lo que tiene es un conjunto de módulos preconfigurados, pero muy poquitos. Y la forma de administrar las cosas. Pero de ahí en fuera no hay nada extra. Y eso es lo bueno de Drupal. De repente hay algunos emes que te instalan cosas que no vas a necesitar. Incluso Drupal tiene una serie de módulos que por defecto no vienen configurados. Sino que nada más están ahí. Si los quieres habilitar, bueno, es tu decisión. Pero si no, solamente están como pendientes. Ni siquiera los activa por defecto. Porque precisamente es eso. Uno puede personalizar todo. Y quizás muchos me dirán, oh, es que yo quiero ya tener un sitio en cinco minutos, ¿no? A lo mejor con Drupal te va a salir en unas dos, tres horas. Algo que con otros CMS quizás pudieras tenerlo mucho más rápido. Pero recuerda, lo que estás ganando con esto es la alta personalización de las cosas. Entonces, vamos a ver. Vamos a crear un tipo de contenido nuevo. Este tipo de contenido nuevo. Bueno, en México tenemos algo que se llama acta de nacimiento. No sé cómo se llame para otros países. Pero un acta de nacimiento básicamente es un documento. Si cuando, digamos, nace un niño, un bebé nuevo, ¿no? ¿Verdad? Uno va al registro civil, a las oficinas de registro civil. Y pues, ya saben, le dan su nombre. Le dan una CRIP. Le dan, obviamente, su fecha de nacimiento. Quienes son sus padres. Y ese tipo de cosas. Entonces, imagínense que ustedes necesitan hacer un sistema o un sitio web que permita consultar las actas de nacimiento basadas en un criterio. Un criterio de autenticación en este caso. Entonces, para eso tendrían que generar, bueno, los campos que se hacen su base de datos. De nombre, de fecha de nacimiento, de nombre de los padres, de ciudad de nacimiento. CRIP, ¿no? O CURP. Todos esos los necesitarían crear. Si lo hicieran con un framework, tendrían que hacer su tabla, hacer la asociación entre modelos, generar los fórmulas en la vista, generar la lógica de guardado en el controlador. Eso en un framework, ¿no? Aquí no. Simplemente vamos a generar un nuevo tipo de contenido. Y le vamos a poner acta de nacimiento. Acta de nacimiento. Y vamos a ver qué tan poderosa es esta personalización. Y van a ver que esto es muy, muy importante. Entonces, por defecto, todos los tipos de contenido traen un título. En este caso, no queremos que sea título, sino queremos que sea un nombre. Que va a ser el nombre del niño que estamos registrando, ¿no? Estamos bajo este entendido. Que vamos a crear un tipo de dato personalizado. De actas de nacimiento. Donde imagínense que ustedes trabajan en el registro civil y metan en este sistema para privar sus registros, ¿no? Precisamente. Entonces, lo primero, el dato básico para que todo niño debe tener, pues es un nombre, ¿no? Eso es lo esencial o por donde debemos empezar. Muy bien. Entonces, tenemos este nombre, ¿no? El nombre, pues tiene que ser forzosamente requerido. Tiene que ser obligatorio. No se vale que un niño no tenga nombre, ¿verdad? Si no sería... Ah, bueno, hay un chista, pero los contamos luego fuera de la transmisión. Opciones de publicación. ¿Cuál es el comportamiento por defecto de cuando yo genera un nuevo registro de tipo de acta de nacimiento, ¿qué es lo que quiero que pase? Bueno, quiero que se publique y quiero que sea promovido a la página principal. Eso serían los comportamientos por defecto. Si, por ejemplo, ustedes quieren que no se publique el acta de nacimiento hasta que alguien más lo revise, por ejemplo, entonces le quitan esta palomita de publicado y evidentemente jamás lo promoverían a la página de inicio, ¿verdad? Eso ya depende de lo que estén haciendo. Eso se llama workflows, ¿no? O sea, son flujos de trabajo. Por ejemplo, si el acta de nacimiento la captura, pues, una persona como un secretario o secretario. Luego pasa revisión por un abogado, quizás, y luego pasa revisión por una persona del registro civil que está asociada con ese cargo, ¿no? Entonces hay tres personas que tienen que revisar esa información, quizás. Entonces estamos hablando de un flujo de datos, un workflow, ¿no? Pero en este caso nuestro workflow va a ser muy sencillo. Únicamente cuando capturamos el acta de nacimiento se va a publicar inmediatamente y se acabó. Esto de display settings, bueno, si queremos desplegar quién capturó esa información y la fecha, ¿no? En este caso el autor y, pues, claro, la fecha, perdón, la información general, ¿no? Sería año, mes y día, segundo, milisegundo. Hasta esa granularidad pueden llegar. Si queremos habilitar o no los comentarios, eso es algo bien importante también. En algunos ProCMS necesitan integrarle un sistema de comentarios externo, que a veces no lo soportan de manera metida. En Drupal ustedes tienen ya un, digamos, motor bastante potente de comentarios. ¿Pueden habilitarlos o no pueden? En este caso, por ejemplo, yo no quiero que sea... Este no va a aceptar comentarios, porque no quiero que comente nadie en acta de nacimiento, ¿verdad? No voy a aceptar comentarios. Menú settings. Dice que tenemos ahorita cuatro menús disponibles. Entonces, si queremos promover alguno veces menos, bueno, lo dejamos por defecto al mes menos, no pasa nada. Y listo. Entonces, ¿qué hemos modificado en este momento nada más? Estamos creando un tipo de contenido que se llama acta de nacimiento, cuyo campo principal y primordial es el nombre del niño que vamos a registrar. Y listo. Le decimos guardar content type. Aquí, save content type. Y listo, miren. Dentro de nuestros tipos de contenido ya tenemos tres tipos de contenido. Aquí tenemos, para la edición de ese tipo de contenido, podemos manipular la forma en cómo se despliegan esos datos o bien podemos administrar los campos. Entonces, si administramos los campos, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos el nombre y tenemos por defecto también algo que se llama body, ¿no? En este caso, este body no lo vamos a ocupar, porque en un acta de nacimiento yo no pongo... Ah, bueno, tal vez sí. En el acta de nacimiento se ponen observaciones. Se ponen observaciones. Por ejemplo, si el niño tenía, no sé, una enfermedad o algo así, al sol estarían ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, los campos por defecto que todo tipo de contenido ya trae son el título y uno que llaman body. Este body lo podemos renombrar si no lo queremos que se llame así. Entonces, es lo que estoy haciendo. Estoy diciéndole que en lugar de que se llame body, se va a llamar observaciones. Observaciones del niño que estamos registrando, ¿verdad? Listo. Entonces, ya tengo dos campos. El nombre y las observaciones que antiguamente se llamaban title y body. Cuando se genera un tipo de contenido, hay dos cosas importantes que hay que distinguir. La primera es la etiqueta o label que está acá. Esto es como el usuario final va a ver las cosas. Y tenemos otra que llaman machine name o el nombre que se va a almacenar en la base de datos. Como veremos acá, el nombre que se va a almacenar en la base de datos es title y el nombre que se va a almacenar en la base de datos es body. De esta forma, Drupal puede mantener consistencia en todos los tipos de contenido, al menos con dos campos primordiales, que son el title y el body. Que en nuestro caso se llaman diferentes. Otra vez explico. Y esa es parte de la funcionalidad. Muy bien. Ahora, otro dato importante, por ejemplo, por supuesto, es la fecha de nacimiento, ¿verdad? No hay más. Un niño debe tener una fecha de nacimiento. Entonces, fecha de nacimiento. Como verán aquí, el machine name ha cambiado a field y en bajo fecha y en bajo nacimiento. Como es una base de datos, en la base de datos no se valen los espacios en blanco. Pero sí en el label. En el label yo puedo poner caracteres especiales, le puedo poner espacios, no así en el machine name. Y aquí miren qué bonito. Tengo muchos tipos ya predefinidos que puedo utilizar. Por ejemplo, particularmente hay un tipo que se llama... Aquí no tenemos el date por defecto. Entonces se lo ponemos, nosotros se lo instalamos. Voy a cambiar aquí. Quisiera agregar todos los demás antes de pasar. Entonces voy a agregar los nombres de los padres. Así que suponiendo que es el nombre del padre. Ahorita ponemos al final, porque vamos a instalar un tipo de... Un módulo nuevo, que es el manejo de texto. El nombre del papá. Entonces sería, por ejemplo, un texto o un long text. Pueden aquí elegir varios. En este caso va a ser un tipo texto. Aquí les deja elegir de qué tipo de elemento quieren. Esto es importante porque a veces, por ejemplo, cuando tenemos un campo con varias secciones, a veces es importante que den o en forma de lista, en forma de checkbox, en forma de radiobuttons, ese tipo de cosas. Entonces tenemos el textil. Vamos a poner también otro campo. Nombre de la... Que también va a ser un tipo... Vamos a ponerlo aquí. Es para que no existen. Ok, lo vamos a guardar. Ok, y en este caso, el nombre del padre, longitud máxima, dice que son 55, está bien. Es la longitud máxima de caracteres que podemos ingresar en ese campo. Aquí, por ejemplo, si va a ser requerido, pues no, no es requerido. En este caso puede que no tenga el papá. El size del textil, ese es el tamaño en píxeles de la cajita. Y cuántos valores se admiten para el nombre del papá. En este caso, pues solamente se puede tener un nombre de un papá biológico o ninguno, ¿no? En caso de que no se quiera registrar. Listo. Nombre de la madre. Y lo mismo, vamos a decirle que es de tipo text. Con un textfield. Lo guardamos. Nos va a pedir de cuánto máximo es el nombre de la mamá. Le decimos que 255. Si es un campo requerido, pues por ejemplo, podemos requerir el campo de la mamá. Generalmente la mamá debe estar ahí. El número de valores es decir, ¿cuántas mamás puedes tener? Suena medio extraño, pero solamente puedes tener una mamá. Oficialmente. Listo. Entonces tenemos el nombre del niño, las observaciones. Y miren, ahora, ¿qué pasa si digo, no, lo que pasa es que el nombre de la madre debe ir primero? Ah, bueno, entonces simplemente arrastra el nombre de la madre más arriba. Luego digo, ¿tiene que venir el nombre del padre? Ah, pues arrastra el nombre del padre. Y al final las observaciones, porque las observaciones de hecho son opcionales. Y miren, ya tenemos en orden nuestro tipo de contenido de la forma más básica, que es el nombre del niño. Tenemos el nombre de la madre, el nombre del padre. Quizás, quizás, si ya estamos hablando en una época más moderna, podríamos ponerlo en la foto. Aunque en los registros de nacimiento actualmente no se ocupan esas cosas. Pero bueno, entonces, por ejemplo, podemos aquí utilizar una imagen, no le veo en mucho caso. Un archivo, tampoco, en este caso no se generan archivos. Entonces, con estos tres tipos de datos básicos vamos a registrar uno y vemos cómo restringirlo para que podamos pasar a la siguiente parte donde vamos a instalar móviles. Ah, si me pasaba, en México al menos tenemos algo otra cosa obligatoria. La llamamos CURP. Esa es la clave única de registro de población. No sé bien cómo se llama eso en Colombia o cómo se llama en Costa Rica, pero aquí tenemos ese dato que es obligatorio. Entonces, también es un texto. De hecho, tiene cierto algoritmo para generarse. Que son, por ejemplo, la fecha de nacimiento, primero el año, luego el mes, luego el día. Los primeros, la primera letra de tu nombre, más la primera vocal y ese tipo de cosas. 255, la CURP es obligatoria, tampoco requerido. Solamente se puede tener una CURP y como máximo 250. Pero la CURP quiero que venga antes de las observaciones. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un tipo de contenido especializado o muy personalizado. Vamos a darle guardar. Listo. Entonces, ahora si cerramos esta parte y nos vamos aquí ahora a contenido, al menú de contenido, podemos llegar a agregar contenido. Y noten, agregar contenido nos va a permitir elegir qué tipo de contenido queremos generar. En este caso, quiero generar un tipo de contenido hasta de nacimiento. Entonces, noten, aquí ya tengo todos los campos de formulario que yo configure en el tipo de contenido. No sé si vean la potencialidad de esto. Entonces, ¿quiere decir que yo tengo un generador como de tablas automáticas de base de datos? Sí, en efecto. Es como un generador de tipos de datos. Entonces, yo puedo tener un tipo de dato que lo llame, por ejemplo, si estoy hablando de un e-commerce, pues seguramente voy a tener un tipo de dato que se llame producto. Tal vez voy a tener un tipo de dato que se llame cliente o usuario. Y así puedo tener en el mil tipos de datos. O puedo tener incluso grupos configurables que puedo clasificar ese contenido. En este caso, acabamos de crear un tipo de contenido muy sencillo, pero que demuestra cómo podemos generar campos. Entonces, vamos a registrar a un niño. Pues en este caso voy a registrarme a mí mismo. Por ejemplo, el nombre de la madre. Aquí en México, bueno, ponemos nombres completos. Vamos a generar un nuevo registro, digamos. Listo. Y bueno. Y una curve. Una curve la voy a poner completa, simplemente es demostrativa, ¿no? Ahí está. Listo. Aquí en observaciones, ninguna. Ninguna observación. No tengo que ponerla. Y bueno, aquí dice que si quiero generar una entrada de menú para este tipo, no, no la quiero. Si tengo información de revisión, no, tampoco. Si quiero especificar un ales para esta información, por el momento todavía no. Si quiero habilitar los comentarios, recuerden que estamos por defecto, no se admiten comentarios. La información de autoría, ¿no? ¿Quién la creó? En este caso estoy creándola con el usuario admin. Y bueno, aquí puedo poner una fecha en específico. O si no, la crea con el momento en que la crea. Y las opciones de publicación. Recuerden que va a estar publicado, promovido a la página principal. Y esto de sticky, en español lo traducimos como pegajoso. Es decir, si yo le palomeo esta opción, siempre se va a mantener hasta arriba. No importando si se publican más artículos o más tipos de contenido personalizados, no importa. Este artículo se mantenería hasta el final. O este acta de nacimiento se mantenería hasta arriba. Que es algo como lo que hace Twitter, ¿no? Miren, para que entendamos este concepto de sticky, vamos a ir a Twitter. Miren, por ejemplo, aquí nosotros dejamos en la página de WordCrain.mx, podemos dejar, digamos, como pegajoso o como hasta arriba, como primordial, este. Aquí lo llaman fijo, ¿no? Fijado. Tweet fijado. Este es como el que siempre aparece, no importa lo que pase, no importa lo que publiquemos, siempre va a aparecer hasta arriba. Ese es el concepto de sticky en Drupal, también. Es decir, si yo le pongo sticky, eso va a decir que siempre va a aparecer hasta arriba, no importa lo que pase. Puedo hacer un preview. Acá, vamos a ver. Oh, ok. Ok, miren, así más o menos sería mi preview. Es decir, tengo, en este caso, el nombre. Tengo el nombre del padre, el nombre de la madre y tengo un curve, ¿cierto? Entonces, parece que está bien. Le decimos guardar. Perfecto. Y como acabamos de crear un tipo de contenido personalizado, le dijimos que estuviera publicado y, aparte, que lo promoviera a la página de inicio, quiere decir que en este momento ya tengo acceso a él. Si voy a la página, digamos, desde acá, pública, más bien al frontend, digamos, así se vería en el frontend, ¿no? Ah, bueno, si no estuviera autenticado, vamos a ver una página de incógnito. Miren, en este caso yo no estoy autenticado. Es decir, estoy como un usuario anónimo. Anónimo es como lo llama Drupal. En este caso, el usuario anónimo puede ver el hola, que es el que creo Manuel, con un bloque. Y tenemos mi nuevo tipo de contenido personalizado, que es un acta de nacimiento. Y tenemos con estos datos. Así es como nosotros podemos generar tipos de contenidos personalizados. Pues voy a mantener esta página de incógnito cerrada por el momento. Y vamos a regresar a la administración. Ok, generamos un tipo de contenido. Pero en unos momentos vamos a instalar más módulos para que podamos personalizar mucho más este tipo de contenido. Por el momento pasaremos a ver otra información importante, que es cómo controlar Drupal la cuestión de acceso. Es decir, qué pasa con los usuarios y qué pasa con los grupos. En este caso, los usuarios y grupos están bajo este menú de People. Vamos a ver los usuarios. Entonces, en este caso tenemos el menú de People. Este menú de People obviamente son usuarios y en este momento solamente tengo un usuario. Y vamos a crear un usuario para ver cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un usuario que se llame Alex. Y mi correo electrónico va a ser un ojicticio. Va a ser alex.webtraining.mx. Mi password no importa ahorita mucho. Le voy a poner el mismo nombre. Por supuesto, aquí nos dice que este password es extremadamente débil. Eso sí, como recomendación general, cuando asignen un password a sus usuarios, sean muy cuidadosos de no utilizar cosas que puedan ser fácilmente identificadas por un diccionario de datos. Es decir, no utilicen nombres, palabras en español o en inglés o en cualquier otro idioma que puedan ser fácilmente adivinadas, o sea, palabras con significado. En lugar de eso, les recomendaría utilizar un generador de password, ¿no? Y luego guardar ese password seguro con otro software que almacene el password. Por ejemplo, en Linux hay uno muy bueno que se llama Revelation, que no tienen que pagar nada por él, para los que sean usuarios de Linux. En Mac, lamentablemente, no hay ningún free, así que tienen que pagar por uno. Pero bueno, como recomendación de seguridad, en este caso lo hago por cuestiones didácticas, ¿no? ¿Cuál es el estatus de este usuario? ¿El estatus es bloqueado o es activo? Bueno, quiero que mi usuario sea activo. ¿Qué roles puede desempeñar este usuario? En este caso dice, puede desempeñar el rol de autenticado. O puede desempeñar el rol de administrador. No, este usuario yo no quiero que sea un administrador. Y dice notificar al usuario, bueno, notificar al usuario que se ha creado su cuenta, a este correo electrónico. Si configuramos el envío de correos y el envío de notificaciones, simplemente palomeando este cuando se crea la cuenta, automáticamente le llega un correo. Muy bien, entonces crear nueva cuenta. Entonces dice que hemos creado aquí una nueva cuenta para Alex. Y bueno, Alex nada más tiene cosas muy sencillas, como que tiene desde cuándo es miembro. Y si lo vamos a editar, pues obviamente tiene los mismos datos, ¿no? ¿Qué roles tiene? ¿Si está activo o no? Podemos aquí configurar su zona horaria, o time zone. Pero bueno, en este caso no. Entonces si vamos otra vez a People, ya tenemos dos amantes usuarios. Nuestro admin y el otro usuario que se llama Alex. Ok, ahora bien, ¿qué pasa con los roles? Los roles son los equivalentes a los grupos, a los grupos de usuario. Entonces, por ejemplo, en este momento aquí dice que el admin pertenece al rol de administrador. El rol de administrador es el rol con prácticamente todos los privilegios. Si llegamos a Drupal, puedes editar plantillas o temas, puedes instalar módulos, puedes configurarlos, puedes por defecto también crear tipos de contenido, personalizar tus tipos de contenido. Es decir, tienes acceso a todo. Si tú no quieres eso, y tú quieres restringir, por ejemplo, que hagan algo los administradores o no, aquí puedes manipular. Estaba aquí hace rato en lista, en lista de mis usuarios. Al lado hay una pestañita que dice permisos. Ahí están los permisos que ponemos manipular con Drupal. Por defecto, los usuarios anónimos, que son, por ejemplo, con el que estaba hace rato de forma en la ventana de incógnito, por defecto, los usuarios anónimos únicamente pueden administrar comentarios y, perdón, no, no, ver comentarios. Por defecto pueden ver comentarios, por defecto pueden utilizar, bueno, las cajas de texto, y pueden ver contenido publicado. Y aquí podemos restringir, por ejemplo, qué tipos de contenido pueden ver, incluso qué tipos de contenido pueden crear. Por ejemplo, si los anónimos quisiéramos que no vieran definitivamente ningún tipo de contenido, pues le quitamos esta opción. Y hasta que se autentiquen, entonces podrían ver nuestro contenido. Vamos a ver eso. Voy a hacer esto. Que cuando un usuario no esté autenticado, no va a poder ver contenido. Entonces voy a quitar la opción de, que se llama View Published Content. Este. Entonces, si yo quito este permiso, vamos a guardarlo. Ahora voy a una ventana de incógnito, para ver que estoy con una sesión iniciada. Vamos a decir, Drupal 0. Y vean, aquí dice que no estamos autorizados para ver esta parte. Y esta parte era la que hace rato tenía el acta de nacimiento, o mi acta de nacimiento publicada. Aquí la tenía, ¿no? Entonces, en este momento estamos demostrando una de las capacidades importantísimas que tiene Drupal. Que es, que por defecto ya tienes dos capas de seguridad. Una capa que te incluye a los usuarios anónimos, y una capa que te incluye a los usuarios autenticados. Y aparte, tienes un rol por defecto que para los usuarios autenticados, pueden ser autenticados normales o autenticados administradores. Dependiendo de cómo lo quieras. Ahora, bueno, voy a iniciar sesión con mi usuario Alex. Que vemos que mi usuario Alex era con la misma condición. Login. Y miren, ahora sí, ya puedo ver el contenido publicado. ¿Por qué? Porque ya estoy autenticado, ya no soy un usuario anónimo. ¿Sí me explico? Entonces, si nos regresamos a la parte de... Aquí. A la parte de permisos. Los usuarios autenticados, según esto, sí pueden ver contenido publicado. Nótese que aquí dice, ve el contenido publicado, y los usuarios autenticados sí pueden hacerlo. Entonces, cuando yo inicie sesión con Alex, y mi contraseña Alex, puedo ver el contenido que recientemente creé. Por supuesto, los administradores pueden hacer todo. Pues, miren, aquí tienen todas las palomitas. Todas, 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 todas. Ahora, estos son los permisos. Ahora, aquí al ladito, en la pestaña de permisos, tienen los roles. Si le pican ahí, en este momento tienen tres roles. Que era lo que decíamos, que siempre van a existir los usuarios anónimos, siempre van a existir los usuarios autenticados, y en este caso tenemos un rol de administrador. Si queremos un nuevo rol, lo podemos generar. Y, por ejemplo, vamos a decirle que ese rol pueda ver los contenidos publicados, pero que aparte pueda crear contenido. Entonces, vamos a ver. Vamos a crear un tipo, aquí, un nuevo rol, que lo vamos a llamar registro civil. Que son las personas que capturan la información, por así decirlo. Eso quiere decir que estos usuarios tendrían permiso a crear contenido de tipo apta de nacimiento. Eso es lo que vamos a configurar. Entonces, ya está. Tenemos ahora cuatro. Vamos a abordarlos. Y vamos a editar sus permisos. Entonces, aquí están, miren, dice, los permisos para el registro civil. Por defecto, no pueden hacer nada. De hecho, no pueden hacer nada, por defecto. Lo cual está bien, porque estamos restringiendo. Pero, por ejemplo, le voy a decir que los usuarios de tipo registro civil van a poder ver contenido publicado. Entonces, sí pueden ver contenido publicado. Van a poder ver, van a poder crear contenido de tipo acta de nacimiento. Noten, aquí ya tengo un tipo personalizado y le estoy dando contenido. Perdón, le estoy dando permiso específicamente a crear ese tipo de contenido. Y en este momento es donde ven la potencia de lo que les comentaba, de una de las razones por las que nosotros elegimos Drupal. La potencia de restricción. La potencia de personalización de permisos. Reto a cualquier otro CMS que sea OpenSource que tenga este nivel de granularidad. No solo termina aquí, también nosotros podemos dar permiso a campos. Por ejemplo, si yo quiero que los de registro civil, las secretarias de registro civil, solamente puedan ver el nombre del niño más el nombre de la mamá, puedo hacerlo. Y aparte, si quiero que luego el siguiente grupo de usuarios que va a ser, no sé, un abogado que él pueda detallar la CUR, por ejemplo, por decir algo, entonces puede hacer otro rol que nada más tenga acceso a ese único field, a ese único campo. Así de granular es este sistema de permisos. Aquí, obviamente, ahorita no tengo ese módulo activo, pero podemos instalarlo, pues sin problema. Entonces, este rol de registro civil únicamente va a poder crear contenido, por supuesto, va a editar su propio contenido, y va a poder borrar su propio contenido. Noten que aquí dice mi propio o el de alguien más. Voy a retomar un poquito las condiciones de Joomla. Joomla está todavía un poquito lejos de esto. Lo único que permite hacer es crear contenido, pero no puedes restringirlo para que puedas editarlo tú nada más o eliminarlo tú nada más. O incluso los campos. Eso ya es muy extremo, o sea, de que un campo puedas editarlo nada más tú o cierto grupo de usuarios. Esta es una de las potencias del core de Drupal. La granularidad en permisos, la granularidad en asociación de accesos, digamos. Perfecto, entonces ya tengo mi nuevo rol. Voy a poder hacer ese. Muy bien. Ahorita vemos si necesitamos algo más. Por el momento, ese. Entonces, listo. ¿Qué tenemos al momento? Tenemos dos usuarios. Un usuario que nada más es como autenticado. Un usuario administrador. Momento de generar un nuevo usuario. Un nuevo usuario que lo voy a llamar registro. Y le voy a poner un rol registro civil, por supuesto. Registro arroba webtrain punto mx. Listo. El password de registro sería el mismo. Muy bien. Ese usuario va a estar activo por defecto. Y noten, ahora aquí en la parte de roles que creen. Ya tenemos el registro civil. Ahora ya tenemos un grupo que se llama registro civil o un rol. Es decir, tengo un usuario que juega un papel en mi sistema. Mi sistema es restringe quien puede capturar las actas de nacimiento. Bueno, este usuario va a poder capturar actas de nacimiento. ¿Por qué? Porque pertenece al rol registro civil. Y listo. Entonces tenemos un nuevo usuario. Si nos regresamos al listado de usuarios, ahora puedo ver tres. Y noten aquí el registro tiene como rol registro civil. Voy a regresar a mi pantalla de incógnita. Voy a salirme del usuario o el de Alex que ese era un autenticado normal. Voy a iniciar sesión como registro. Es decir, con rol de registro civil, con rol de una persona que tiene permiso. Y noten, obviamente puedo ver el contenido publicado, pero algo que no me aparecía como usuario Alex ha aparecido ahora, que es este. Ahora puedo agregar contenido. ¿Pero qué tipo de contenido puedo agregar? Solamente actas de nacimiento. Yo no puedo agregar otro tipo de contenido, porque soy una persona de registro civil. Yo no puedo publicar artículos, por ejemplo, no podría publicar una noticia, porque no está dentro de mis permisos. Aquí está lo interesante. Entonces, esta persona sí puede generar actos de nacimiento. Y noten que aquí como pusimos campos obligatorios, el nombre, el nombre de la mamá, el nombre del papá no es obligatorio, la curbs es obligatoria y las observaciones no son obligatorias, aquí no las marcan, dice esto es obligatorio, esto es obligatorio, esto es obligatorio. Entonces, vamos a registrar un tipo nuevo, le vamos a llamar Anita, por ejemplo, nombre Anita, no sé, Santillana, Santillana, entonces, nombre en español, ¿no? El nombre de la mamá, por ejemplo, lo vamos a llamar que obviamente Rosamontés, y el nombre de la mamá, como no es obligatorio, lo vamos a dejar ahorita acentuar, y bueno, su curbs la voy a poner simulada, porque entonces no tengo datos reales, ¿verdad? Es 89, por ejemplo, así en el año 89, en el número 4, el 1, y podemos hacer un preview de ese contenido, miren, así se va a ver, si me gusta, guarda, y listo, entonces ya tenemos dos contenidos, uno que es de Anita, y el otro que es contenido, pero todavía no los podemos, miren aquí en Home, tenemos el listado simple, pero esta vista está extremadamente simple, yo no me interesaría esta lista tan sencilla, o sea, yo quiero algo más especializado, por ejemplo, que me liste ciertos campos, ese tipo de cosas, bueno, eso es parte del siguiente bloque de información, que se lo le da Manuel, es decir, cómo podemos personalizar aún más este tipo de contenido, cómo podemos reutilizar estos, estos roles, y cómo podemos generar más tipos de contenido, al momento hemos generado a los usuarios, generamos un rol que nada más puede publicar un tipo de contenido, y hemos visto la potencia de los permisos, entonces, ok, este es un usuario auténtico, y vamos a salir, ya no requiero de esto, vamos a cerrar esto, y nos quedamos hasta ahí, me dicen si me pudieran seguir durante la transmisión, o si tienen alguna duda sobre eso, a ver, la primera pregunta dice, hay una versión de Drupal, o paquete para el castellano, o español, pregunta Ángel, Ángel, claro que sí, sí existe una versión, pero aquí lo llevamos traducciones, más bien, hay traducciones para todo el CMS, pero les comentaba, por el momento lo vamos a mantener en inglés, y en la siguiente sesión, dentro de ocho días, vamos a instalar la traducción, para que se, digamos, absolutamente todo se vea en español, por el momento vamos a mantenerla en inglés, para que lo más que puedan capturar de conceptos en inglés, está bien, ok, ah, pero acá hay otra pregunta, dice, oye, ¿podrías explicarnos qué es un nodo? ah, sí, sí, claro, claro, eso ya es un poquito más avanzado, digamos, el concepto de nodo, pero se los explico, un nodo es lo siguiente, cada que generamos un tipo de contenido nuevo, y cada que generamos una entrada de ese tipo de contenido, por ejemplo, en este momento tengo dos entradas de tipo acta de nacimiento, tengo el acta de nacimiento de Anita, y tengo el acta de nacimiento de Alex, entonces, esas actas de nacimiento, son nodos, cada una de las instancias que yo genero, si esto quieren verlo como programación orientada a objetos, también se vale, cada una de las instancias de un tipo de contenido se le llama nodo, para Drupal, absolutamente todo lo que está publicado en el sitio es un nodo, entonces, por ejemplo, si publicamos una noticia, esa noticia es un nodo, si publicamos un acta de nacimiento, también es un nodo, y un nodo por defecto tiene título, tiene un body, y tiene otro campo bien importantísimo que es el número de ID, o el NID, que es como un ID único, numérico, que identifica, digamos, inequívocamente en toda la base de datos a cada nodo, de esa forma Drupal hace la distinción entre uno u otro, por ejemplo, entre uno y otro acta de nacimiento, o entre uno y otro noticia, es decir, es la forma en cómo administra internamente su información, eso es un nodo, y los nodos, por supuesto, pueden clasificarse, que es un tema de taxonomías, espero que haya respondido a esa pregunta de que es un nodo, ok, otra pregunta, dice, ¿se puede combinar Angular con Drupal? pregunta Omar, Omar, por supuesto que sí, Drupal puede ser integrado con cualquier framework o aplicación de frontend que tú necesites, eso quiere decir que puedes incluirle JQuery, puedes incluirle ModTools, puedes incluirle Angular, puedes incluirle EmberJS, ahora bien, si te convenga la integración, va a depender de qué tanta información consumas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás hablando de una aplicación de Angular que va a consumir, por decir algo, 10.000 artículos en menos de, no sé, 10 minutos, quizás el desempeño no va a ser tan bueno, tendrías que pensar en una alternativa, ¿no? Tal vez una alternativa de tiempo real, no tanto como Drupal, pero para hacer, por ejemplo, consumo de datos mediante servicios, oh, claro que sí, por supuesto que funciona y funciona de hecho bastante bien, de hecho, Web Training, la versión completa ya de la plataforma ya con, pues con toda la estructura que ustedes van a ocupar para aprender de forma más, pues más agradable, con más integración, con más herramientas, esa versión, todo el frontend está armado en AngularJS, todo el backend está armado con Drupal, no se van a enterar ustedes nunca que hayan Drupal atrás porque se consume mediante servicios, pero bueno, se los decimos para que vean la capacidad que tiene este CMS, digamos, no hay mejor, ¿cómo decían, dicho por acá en México? No hay mejor forma de enseñarte que en el ejemplo, ¿no? Entonces, esa plataforma está armada en Angular y a su vez usa Drupal. Por supuesto, todo esto se los podemos mostrar en un curso avanzado, definitivamente necesitan conocimientos de JavaScript más avanzados y requieren comprender los fundamentos de Drupal y aparte saber manipularlos, ¿no? Absolutamente todo. Bueno, escucho alguna otra pregunta y si no, regresamos en unos 10 minutos para la última parte que la daría Manuel. En la última parte veríamos cómo instalar módulos, cómo instalar un template y hasta ahí nos quedaríamos. En el próximo, en el próximo, la próxima sesión completa de este curso que es la segunda parte que la vamos a tener el próximo sábado a la misma hora en este mismo lugar, vamos a hablar de cosas ya más avanzadas como los bloques, la personalización de los bloques y la cuestión de vistas, cómo personalizamos las vistas, es decir, cómo le metemos un poquito de CSS, las cosas básicas. No se me desesperen si esto fue mucha información de los tipos de contenido, de los tipos personalizados, de los permisos de los roles. No se preocupen, este video estará grabado para ustedes y estará disponible en webtraining.mx en la sección de eventos. Ahí tendrán una lista de estos videos ya editados, ya mejorados con todo lo que ustedes están aprendiendo este día. Esperamos que les haya gustado. No me despido todavía si no tiene alguna pregunta, creo que no. Entonces, nos vemos en unos 10 minutos para la última sesión. Voy a actualizar en estos momentos el repositorio de Git con la nueva base de datos que tenga estas actualizaciones, este tipo de contenido. Y con esto también queremos ustedes que vean que en menos de 5 minutos nosotros podemos subir código o alguien más los actualiza y los reutiliza. Estamos compartiendo código con GitHub, ¿cierto? Entonces, es muy fácil hacer eso, es muy rápido y les podemos mostrar cómo hacerlo sin ningún problema. Bueno, pues, si no tiene más dudas nos vemos en unos 10 minutos. Muchas gracias y nos vemos en un momento. Saludos.